El significado de la diablada de Píxaro es el acto en el cual las personas se liberan de todos los yugos que más antes había ante la gente, en un pre-proletariado que existía tanto de las haciendas como de los patrones. En otra parte significa el conquistamiento de una mujer hacia un hombre y el cuidar de un sector al otro que no se le lleve la buena mujer a la otra mujer. La huaricha pues significa una mujer vestida de su matruendo y la cual es bien liberal, bien explícita, bien divertida, entonces como su nombre lo dice, la huaricha, lo cariché. El otro personaje existe, el capariche, quien es el encargado de manejar las calles, de las ciudades, de los pueblos, donde es las zonas urbanas y nos dan el apoyo necesario para que una ciudad se encuentre limpia. ¿La pareja de línea qué significa? La pareja de línea significa el conquistar un hombre a una mujer, tiene su atuendo igual con su sombrero, su pañuelo en los hombros, su pantalón formal igual, igual la mujer pues su coronilla, el cual significa la realeza de la mujer misma que participa dentro de un enamoramiento, se quiere ver bien bonita, bien bella, para presentarse hacia su enamorado, entonces la pareja significa el ser el uno para el otro. Y el diablo como tal, el último personaje, ¿a quién le presenta o qué? ¿Cuál es la función que le ha diablado? El diablo le presenta el cuidador a la pareja que está bailando en este caso, en la diablada que ya viene, porque le deja que se desenvuelva en su accionar, en su gusto, en su satisfacción de bailar, y le deja disfrutar tal como es el enamoramiento, en el cual él busca lo mejor de la pareja para que sean ellos quienes disfruten luego de una vida futura. ¡Gracias!